¿Qué es Arsénio García Vidal? Soy Arsénio García Vidal, el nuevo presidente de Asaja León y he nacido en este pueblo, en Villavante. Muchos dicen Villavante del Páramo, aunque no lo es. Es de la presa Cerrajera, del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey y llevo aquí de agricultor toda mi vida. Primero me dediqué al ganado, tuve muchas vacas y ahora me dedico principalmente a cultivo de regadío, de maíz y trigo. Siempre he vivido aquí, menos los años de estudiante que pasamos todos en la capital, sobre todo en los años que yo era joven, que casi no había medios de transporte, entonces ibas para allá y quedabas interno y venías en el verano a echar una mano a la familia en todo lo que podías. No se valoraba lo que estábamos haciendo, éramos prácticamente unos dos nadie. Si el hijo de un agricultor que era en el campo parece que ha estado mal mirado, como que era un bicho raro, la gente marchaba a trabajar por mil euros a cualquier sitio y no quedaba aquí. Y sin embargo estos dos años yo creo que la sociedad en general ha empezado a valorar lo que es la agricultura, a quedarse gente aquí otra vez, a tener implicación con el campo otra vez. Y es lo que más he visto yo. Dentro de los últimos 30 años que he vivido en el campo, estos dos últimos creo que han sido el mayor cambio que hemos tenido. Pues sobre todo la libertad que da. Estar en el medio, hablar con todo el mundo. Una libertad que si tengo que ir a una finca pero encuentro a un amigo por el camino, charlo media hora con él y hablamos de nuestros temas, de nuestras cosas, de nuestra problemática del día a día. Y sobre todo la libertad que nos da, aunque trabajemos después dos noches seguidas y no durmamos, vale más esa media hora que pasamos con un amigo aquí charlando que todo el trabajo que lo dices después, como por ejemplo nosotros, que en pleno riego igual estás tres días sin dormir. Día y noche trabajando regando. Pero bueno, esos momentos son impagables. Tú que eres agricultor de regadío, de maíz, de remolacha, de girasol, ¿cómo lo ves esto de la agricultura de regadío? Hombre, yo creo que es el futuro. El futuro de la agricultura de regadío, las altas producciones y las modernizaciones. Creo que ahí está el futuro de la agricultura hoy en día. Si no modernizamos ni nos vamos a una agricultura productiva, creo que nos van a comer la competencia. Una modernización de regadíos tiene que ir acompañada de una reconcentración. Muchas veces necesitamos la firma de esos propietarios que no coinciden con nosotros. Ahí siempre hemos apostado y hemos animado que es bueno para los jóvenes que están en el campo, pero también es bueno para los agricultores, que eso aumenta de valor lo que es la tierra. Yo estoy de acuerdo que hay que concentrar, todo. Pero hay que concentrar con algo más de cabeza. No estamos en los años 50 cuando se hizo aquí la concentración. Ahora mismo yo veo un atraso que se concentre por ayuntamientos. El agricultor no está trabajando ahora a 200 metros de casa. Hay muchos agricultores, gente por aquí que trabaja mucho a campo, que puede trabajar hasta 10 o 12 kilómetros de su centro de operaciones. Y ahora mismo gente que ha comprado terreno en otro ayuntamiento colindante. Y nos están concentrando por ayuntamientos. Cuando si se reconcentra ahora podríamos ser ya todos. O sea, yo no tengo por qué tener tres fincas en tres ayuntamientos cuando es el mismo terreno. Me lo podrían dar uno solo. Otro sector importantísimo en León es el vacuno. Vacunos de leche principalmente, pero también todo lo que es el vacuno de carne en la montaña. Siempre lo habéis dicho en León, de que de alguna manera, por separar dos cosas, hay que atender de manera especial a esa gente de la montaña. Tienen más inconvenientes, tienen más problemas, la rentabilidad es menor. Además, todos los problemas de la fauna salvaje, bien sea de enfermedades, bien sea de ataques. Y lo que es la leche, si hay un sector que en estos momentos está en una situación de crisis profunda, es el sector lácteo. Sea ovino y vacuno de leche. Ahora mismo la leche yo creo que es el sector más conflictivo que hay, es el que más en crisis está. Además de eso, es el sector que más arrastrado está dentro del sector agrario. Siempre tiene que tener un plus por los días que pasan ahí, por esos días de fiesta, por esas bodas que se te casa el hijo y tienes que ordenar las vacas. Y esto es lo contrario. Ahora mismo aquí, que en León suele ser una ganadería la mayoría que combina vacuno con explotaciones agrarias, yo creo que están perdiendo dinero el meter la maíz para su casa o el trigo y dárselo en piensas a las vacas. Están perdiendo rentabilidad. Cerrando ya, la prueba de todo lo que estamos hablando es el esfuerzo que está haciendo Asaja León en la incorporación de los jóvenes. Y eso es que la gente tiene ilusión y que además nosotros como profesionales que estamos nos sentimos orgullosos de Asaja y de la agricultura y la ganadería. Que no conozco a ningún afiliado de Asaja, que no se sienta orgulloso de Asaja, que no esté con la cabeza bien alta cuando hable de Asaja y que no se guarde de nadie para decir que es un afiliado de Asaja, aunque sea un afiliado de base de toda la vida. A nadie. Creo que somos el sindicato estrella hoy. O sea, somos la bandera, cuando dice alguien de cuál es Asaja.